Juegos con Mustachon Les recomiendo Doki Doki Morning Les recomiendo Chocoretto También Gedubang También les recomiendo Oh, Samurai ahora Y en vez de Sugoi dice No, está bien chingón, ¿cómo dice en inglés? No me acuerdo Si, algo así Si, algo así Oh, es cool No, algo así, algo así Estás usando un dojo ahora Si, empacando dulces de un dojo A huevo Yeah Sugoi desuné Yeah ¿Qué es Sugoi desuné? Que genial, ¿no? Desunés, ¿no? Es como decir ¿No es así? De Sugoi desuné a huevo A huevo, a huevo Me encanta decir Sugoi desuné a huevo Me excita, huevo, pinches baby metal Oh Ok Perdón, me excitan Me excitan los japoneses, ya lo sé Si son menores de edad, mejor Por acá Ok No, 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 no Claro que no, Ministerio Ministerio Público No, no, no Es broma, Ministerio Público Es broma, es broma No ser ataque conmigo es broma, es broma Ay Ay, ay, ay Ay Ah, pero no es tan fácil, eh No es tan fácil Pues si estoy aquí en curas, hue Ay, si, la nona Y la nana no vino, hue No, no vino, hue Por eso estamos solos, hue La nana fine, hue La nana fine Hey 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 Me recuerda a Piggy Fairman Lo lograste, lo lograste Lo lograste Lo logré, eh La guitarra de lo logré Creo que sí Ah, no, no lo logré Ay, no me mames la chota, hue Qué, qué pedo, hue A lo mejor no lo logré por muy poquito, hue Vamos a ver Qué mamadota, eh Qué, qué mamadota, hue De esas, de esas que se te antojan, pero que no, hue Mamá, mamá, mate a un cabrón Le vuelve la cholla con un pistodón What? Monotobo está en la casa, hue Ah, Monotobo está aquí, hue No, 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 qué falta ¿Nomás? Quería hacer eso Ustedes no vieron, pero estamos usando El sistema de seguridad como medio de ataque, hue Bueno Bueno, vamos de nuevo a la curada Es muy imprescindible estos juegos, hue Porque luego son muy exigentes, hue De repente ¿Su nariz es de metal? Sí, así son los ninjas, ¿no sabías? Tienen Cyborg la nariz Los ninjas, hue Ah, fíjate Para que puedan respirar bajo el agua Eh Esa niña me recuerda a Baby Metal, hue Es lo mejor, Baby Metal Doki Doki Morning Chocoretto Es todo lo que han dicho Give me chocolate Es todo lo que han dicho, son dos canciones Bueno, también está la de Suboi de su neve Ajajaja Está la canción de Suboi de su neve Dije también la de Hedu Bangue Hay una canción que es de Hedu Bangue Y hay otra canción que no me acuerdo ahorita Pero está muy chingona Ah, una que se llama Line Que se llama Line, Line, Line Me encanta como tiene encintado a la espada Que no solamente incursiona en el metal, eh También incursiona en el hip hop de repente Incluso en el dubster de repente, eh Tiene de todo, eh Metal, Baby Metal, todo Tiene de todo Con cinta pegada a la espada, ajajaja Me encanta como entre sakuras Oye, 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 oye Bitch, motherfucker ¿Ves? Ah Suboi de su neve, Pinky Suboi de su neve O sea, podría ser Kawaii de su neve también lo mismo Eh, por decirle sí Pero Suboi es como genial Kawaii es más cute Cute acá Es que, cute, isn't it? Es como... Es como handsome y beautiful, no? Eh, sí, wey Digamos que Kawaii podría ser de hero más femenino ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? James Blond Es como James Blond, wey Tú sabes, yo el beautiful Todavía no puedo creer que ese hombre haya escrito esa música en la guerra, wey Ah, sí? Sí, wey, escribió esa canción mientras estaba en la guerra, wey En la guerra de... De Osama Bin Laden Sí, sí, wey, en el Golfo... ¿Pérsico? Sí? ¿El Golfo Pérsico? Sí, por eso estoy diciendo la guerra del Golfo Pérsico, fue eso I don't know, I don't give a shit I don't give a shit I don't give a damn Real with the A, no? Sí, wey ¿El siguiente tipo de pescado? Good job Ahora sí, uno más gordote Sí, wey Mira ese de los Simpsons, ¿verdad? Sí, nomás le falta el tercer ojo It's a bit tricky, so I'll sign on you Ah, ¿qué pedo? Sí, es como... No, toma Sí Sí, es más o menos por ahí No, es que te está dando la señal más o menos como es ¿Qué? Es el, el Hi Ah Ah Ah, ya, ya 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 El último Dude, grabas el signo Ah, sí, ahora te dice si le enseñan ¡Ay! Ahí están Ándale ¡Ay! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí Y ahora vienen los últimos, wey El espíritu verga, wey Es mi machi, wey, se llama, mi machi, wey Mi machi, no tú machi Mamá mucho, wey Sí, wey Un saludo al mamoshi, que no ve a esta madre, wey Tú sabes, un saludo a un chihuahua Ah, vamos a fijar Oh, es muy rápido, ¿eh? One, two, three, hi! Exactamente, wey One, two, three, hi! Me encanta como lame primero la madre esa, wey Como para sabrar acá, dale, dale, dale A ver, mirad el signo, mirad el signo Escribirse con un LUGBY No, ¿cómo era? One, two, three, hi, hide One, two, three, hide Bye, bye We Soldado Un poquito después One, two, three, hide eso 1,2,3 este esta enfadoso son 3 nomas espero que sean 3 nomas si si son solo 3 what the fuck was that? espérate wey espérate cabron ay wey que pedo ok 1,2,3 ay espérate wey mira me avisó que buena onda era si si al principio te avisa pero luego ya no te avisa pobrecito el pescadito 1,2,3 ay perga wey ay ahí esta ay un pescado ay 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 espérate ese era como medio tiempo ay espérate wey 1,2,3 ay 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 Me encanta cómo estás maldiciendo. Yo, por ejemplo, no sé pescarlo. Hubo una vez que fui al lugar en el que había pesca deportiva, pero ahí era demasiado fácil. Puta, toma Twinkie, va a descárgame. ¿Por qué yo? O sea, tu disgusto frente a esta madre, no la desplates conmigo. Disculpa, te dejas llevar por el juego, tranquilo. Me fui a la pesca, me fue. Ah, sí, es que andaban como que jariosos los pescados, andaban jariosos. Sí. Y ese fue el pedo. Sí, 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 sí. Sí, 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 no, sí, no. Ok. Sí, 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 ahí vamos. Pobrecito el pescadito, ese me duele. Ya sé. Tosa incluso. Ya sé. Ay, perdón, perdón, perdón. Hasta la música te ayuda. Ah, sí, 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 sí. Ya muchos esos facilitos fue para... Oh, muy buena. Ay. Ahí está. One, two, three. Gracias. Disculpame, no lo puedo evitar. A huevo. Ese es todo abusivo. Oh, qué bonito el pescadito. Estás todavía sonrojado. Ay. Gracias por ese. Gracias por el cue, hermano. Gracias por el cue. O sea, nos pareciera como si estuvieras jugando tú, güey, pero todo, pero ya sé que... Creo que... Ah, no, mira, me fue bien. Qué bueno. Pasé. Pasamos este enfadoso... Task. Y la morra todavía... Oh, ahora estoy despeinada. Se desfongo, ¿no? Sí, deschongo. Deschongo para ser... Oh, güey. Fuckas, fuckas everywhere, Twinkie, fuckas everywhere. Gracias. Sí, es que me puedo evitarlo. Fuckas everywhere, fuckas everywhere, fuckas everywhere. Es un clásico de juego con los tachos. Un clásico, clásico, clásico. Velas, güey. Las vamos a puñalar o algo así. Ah, no es cierto. Holy shit, man. No. Perdón, pensé que estamos en Canadá. Qué cruel eres. Ahí. Dos, uno, uno, dos, uno, dos, uno. Ah, ¿tengo que cierro el compás? Sí. Es marchado. Creo que este sí lo dejaron en inglés, eh. Sí, ¿por qué? Ah, no, no. No cambiaron la voz, güey, el vato. Yeah, you've got it. Yeah, you've got it. Let's try that pattern. Eso es como... Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Oh. Sí. Es como marcha. Nice. Come on, dude. Don't fuck with me. Son tan geniales, güey. Focas. Very nice. ¿Hay algún otro ritmo? Sí, va a haber una cosa que es dar vueltas, güey. O sea, encima de esos, o sea, no solo son lindas, también dan vueltas, güey. A ver, a ver. A ver, a ver. Next, you roll. Do a better roll, güey. Do a better roll, güey. Es con A y B. Sí. Ahí te van a decir cuántas vas a tener que hacer y toda la madre. Un, dos, un, dos. Ahí ve. Y vas a seguir con el ritmo. Ah, ya, ya, ya. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero ahorita, ahorita te están diciendo una, pero a ver una cosa que tengo que pedir dos, tres. Oh, el fucking God. A ver, te vas a ver. Ya, te meto. Ay. Voy a ser perfecto. Buena rolada. Yeah. Este hombre es un focapi Así de envueltas Poquitas Ya me cansé, cabrón Ahí vas, ahí la llevas Ocho Ve el hombre ¡Ya me cansé! ¡Verga! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya me cansé! ¡Solo son dos botones, hombre! Ni que estuvieras cinteándote en el control para vivirlo, por dios, eso estabas haciendo, ¿verdad? Estabas oprimiendo con las nalgas Imagínate que hay que jugar con las nalgas, güey, esa madre, güey Ya, 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 ya Vamos ahora al show de bateo ¡Oh, fuck, güey! ¿Qué te parece en el siguiente episodio de Juego de Mostacho, güey? Ok, en el siguiente episodio de Juego de Mostacho ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!